Scratch es un lenguaje de programación por bloques y con él vamos a realizar una actividad tutorizada lo primero que vamos a hacer será irnos a google cuando estemos en google accederemos a scratch vale se escribe así s-c-r-a-t-c-h vale scratch le damos a buscar y pulsamos el primer elemento que nos aparece vale este de aquí pulsamos y cuando estemos dentro vamos a ir a la parte de arriba donde nos pone crear justo el botoncito que está al lado del logo de scratch vale el que pone crear pulsamos sobre él y se nos va a crear el proyecto vale aquí tenemos distintas secciones la primera son donde tenemos aquí todos los bloques vale tenemos gran cantidad de bloques divididos por secciones donde tenemos movimiento apariencia sonido eventos control sensores operaciones variables vale si pulsamos sobre cualquiera de ellos vamos a los bloques esto de esa sección vale luego en el centro tenemos la zona de trabajo donde vamos a construir nosotros el código vale en esta zona de aquí tenemos la pantallita donde vamos a ir viendo qué es lo que va haciendo nuestro nuestro programa vale aquí debajo podemos modificar cosas de los objetos y también tendremos los distintos objetos que ahora explicaremos qué son y aquí tenemos los escenarios o los fondos vale si pulsamos aquí podemos añadir un fondo el que nosotros queramos por ejemplo este vale y ven que se ha que se ha cambiado el fondo esto es un objeto vale y nosotros podemos añadir tantos objetos como nosotros queramos por ejemplo yo quiero añadir a esta niña quiero añadir el osito ven que se hace pulsando este botón de aquí y añadimos los objetos ven que ahora tenemos el osito la niña y el gato vale son tres objetos diferentes y nosotros podemos modificar aquí debajo cosas de dicho objeto por ejemplo el tamaño yo por ejemplo estoy ahora mismo pulsando el del oso vale he pulsado el del oso vale he pulsado el del oso y voy a cambiar el tamaño al oso yo le digo que ahora quiero que sea 50 y ven que se ha hecho más pequeñito porque antes era 100 si yo le vuelvo a poner aquí el 100 me lo volverá a poner de este tamaño ven aquí también tenemos la x y la y estos son las posiciones en las que está el objeto vale es una posición simplemente es un numerito que nos determina en qué posición se encuentra en el en la pantalla vale si yo por ejemplo aquí le digo 20 la x 20 y aquí 100 ven que se me ha cambiado de posición y bueno de hecho si yo lo muevo y lo pongo en otra posición vemos que varían estos números vale simplemente en una posición en la que está en la pantalla vale si yo quiero borrar algún objeto simplemente tendría que pulsar en la papelerita que aparece aquí ve cada vez que pulso un objeto aparece la papelerita pues si le doy lo borro vale y si me he equivocado puedo volver a añadirlo todo lo que yo quiera bueno vamos a ir a los bloques a explicar un poquitito qué son los bloques si vamos a eventos estos aquí que están amarillos vemos que son diferentes al resto el resto tenían una muesquita y estos tienen un gorrito pues los que tienen el gorrito son con los que empezamos el código vale con los que empezamos a escribir las instrucciones de cada objeto o del escenario vale son con los que se inicia tenemos este por ejemplo y si yo me voy aquí a movimiento y pongo este vamos a ver qué es lo que hace vamos a leer qué pone nos pone al hacer clic en la bandera mover 10 pasos entonces que creen que hace esto pues claramente que al hacer clic en la bandera se va a mover 10 pasos simplemente leyendo vamos a entender qué es lo que hace vale qué es lo que hace el código si nos fijamos estoy en el elemento en el objeto este del niño vale yo tengo aquí que he pulsado el niño por lo tanto este código solo va a afectar a este niño si yo pulso pulso sobre el oso veo que aquí ya no hay ningún código porque yo no le he escrito nada al oso se lo he puesto al niño vale muy importante que cuando queramos que un objeto haga algo tenemos que tener pulsado ese objeto vale entonces aquí le he dicho que al pulsar la bandera se mueva 10 pasos vale pues vamos a ver se lo he dicho al niño entonces si yo pulso aquí la bandera el niño se tiene que mover 10 pasos 10 pasos no es que haga 10 pasos grandes van a ser 10 pasos pequeñitos es un movimiento es como una unidad entonces se va a mover una cantidad muy pequeña pero se va a mover algo fíjense si yo pulso se ha movido un poquito se ha movido otro poquito ven y si yo esto lo cambio en vez de 10 le pongo 100 se va a mover mucho más vale ven que se ha movido más pues eso y le ha afectado solo al niño vamos a ver más vamos a ver otro bloque por ejemplo este vamos a leer qué es lo que pone al hacer clic en la bandera girar 15 grados ven que leyendo se entiende que es lo que estamos haciendo le hemos dicho que al hacer clic en la bandera se va a mover 15 grados en esta dirección esto quiere decir que yo ahora al pulsarlo va a moverse a girar en esa dirección vale 15 grados que si yo le pongo más grados va a ser un giro mucho más pronunciado vale bueno después también tenemos este otro bloque que es el de mover una posición x y vale si yo le digo recordemos que las posiciones x y simplemente era una posición en la pantalla vale es una forma de ubicar el elemento en la pantalla entonces si yo aquí le pongo 20 y le pongo aquí 50 cuando yo le dé a la bandera se me va a ir a esa posición a la 20 y 50 que es una posición en el mapa simplemente vale le doy y ven que se ha puesto en esta posición que es la 20 y 50 pues perfecto otra cosa cuando nosotros nos equivoquemos y querramos borrar algún bloque o un conjunto de bloques simplemente tenemos que arrastrarlo hacia aquí y lo soltamos y se borran vale hemos borrado ya esos elementos también de los del gorrito tenemos varios tipos por ejemplo este vamos a ver qué es lo que haría este si lo leemos nos pone al presionar la tecla espacio mover 10 pasos entonces lo que hace esto es que cuando pulsemos la tecla espacio se va a mover ahora ya no es pulsando la bandera sino pulsando la tecla espacio le doy a espacio y se mueve esto yo lo puedo modificar puedo seleccionar las flechas o cualquier letra del teclado vale yo aquí puedo modificarlo y poner que al presionar cualquier tecla se mueva o haga lo que yo quiera que lo que yo le indique vale también es importante bueno vamos a dejar el de la banderita los elementos de control aquí tenemos el de esperar un segundo esto es para que no se produzca el cambio al momento sino que espere un ratito y después me haga el cambio puedo decirle un segundo puedo decirle 10 segundos la cantidad que yo quiera vale esto lo puedo modificar aquí tenemos el de repetir repetir son los bucles es un bucle vale aquí tenemos repetir 10 veces recordemos que un bucle era un conjunto de instrucciones que se repetían tantas veces como nosotros le indiquemos yo puedo poner aquí uno o varios bloques y que se repitan 10 veces o la cantidad de veces que yo le diga por ejemplo 5 vale si yo cojo aquí y pongo mover 10 pasos y girar 15 grados vale son 2 bloques si yo esto lo hago por separado es decir si solo le pongo esto me lo va a hacer una vez yo le doy aquí y ven me ha movido y se ha avanzado un poquitito me ha movido y se ha avanzado otro poquitito sin embargo si yo esto lo pongo dentro del bucle del repetir y le digo hazmelo 5 veces me va a hacer 5 veces lo que está aquí dentro entonces ven que se ha movido mucho más vale porque me lo ha hecho 5 veces esto es el repetir los bucles recordemos también tenemos en control también tenemos el por siempre es decir esto me lo va a repetir siempre hasta la saciedad ¿sabes? es decir no va a parar nunca porque en el otro yo le había dicho solo 10 veces pero aquí es que me lo va a hacer siempre yo le doy y esto no va a parar hasta que yo no lo pare hasta que yo no le diga bueno hazme esto solo no va a parar siempre que está aquí dentro se va a repetir todo el rato ¿vale? también tenemos los condicionales recordemos los condicionales que nos hacen una acción si se cumple algo si se cumple lo que está aquí dentro entonces me va a hacer el código que está aquí abajo ¿vale? solo si se cumple lo que yo le ponga aquí también tenemos los si entonces si no que es lo mismo pero si se cumple lo que está aquí dentro entonces me haces lo que está aquí abajo si no se cumple me haces esto ¿vale? simplemente son unas condiciones que le podemos poner al código ¿vale? también tenemos aquí los operadores los distintos operadores para sumar restar para comparar si un número es mayor o menor o igual a otro ¿vale? y aquí debajo tenemos las variables y para crear una lista esto lo vamos a ir viendo en la actividad que vamos a hacer pero vamos a entender qué es lo que queremos hacer ¿vale? porque esto simplemente ha sido una introducción para saber un poquitito de Scratch pero ahora vamos a empezar con la actividad lo que queremos hacer es ordenar un conjunto de elementos por ejemplo estos globos los queremos ordenar de menor a mayor ahora mismo están desordenados para ello vamos a utilizar el algoritmo de ordenación de la burbuja recuerden que este algoritmo lo que hacía era ir mirando uno a uno todos los elementos y comparándolo con el que está a su derecha si el elemento que está a la derecha es más pequeño los intercambian si no, no en este caso estamos mirando el primer elemento el que está a su derecha es más grande por lo tanto no los intercambia pero cuando miramos este segundo globo el que está a su derecha es más pequeño por lo tanto aquí sí que hace el intercambio vale vamos a ponerlo a funcionar para ir viendo lo que queremos hacer vale tiene un pequeño retardo le hemos puesto para que espere un fisquitito antes de hacer el cambio porque si no lo haría todo de golpe y se lo terminaría muy rápido pero como queremos ver cómo se va produciendo ese cambio le hemos puesto un retardo pequeñito de un par de segundos entonces vamos a ver cómo funciona esto estos dos no se cambian porque este es más grande ahora miramos estos dos este es más pequeño ven que se han cambiado solo estos dos no se cambian porque este es más grande pero estos dos este es más pequeñito por lo tanto sí que se tienen que cambiar vamos a ver ven se ha cambiado lo mismo con estos dos este es más pequeño por lo tanto se tiene que cambiar estos dos no pero estos dos sí porque este es más pequeño y se van a cambiar vamos a esperar ven y se ha cambiado ven que va poco a poco porque le hemos puesto un retardo pero se ha conseguido ordenar de menor a mayor todos los globos vale esto es lo que queremos conseguir con esta actividad